¿Qué es el equipo que trabaja todo el año, como yo lo he dicho en algunas otras oportunidades en que estábamos tratando el tema Dengue? Contamos con la presencia de un grupo de agentes comunitarias, una cooperativa que en este momento se encuentra la compañera en representación, son cuatro funcionarias, personal de Mides también que trabaja con nosotros, de accesos, del plan accesos, que son seis, y este es el personal que ustedes ven en la calle todo el año, que andan en los domicilios recogiendo muestras que después terminan en nuestra oficina. Contamos también la presencia de Carlos Uribe, que es higienista ambiental, entonces también corre con la parte profesional en el asesoramiento, distribuye el personal en las diferentes zonas de nuestra ciudad, y el equipo de epidemiología con los dos licenciados en enfermería, Alicia Ignacio, a los cuales les llega toda esa información. Tenemos que agregar también a dos funcionarios de Paso de los Toros, que son funcionarios de la departamental, que también trabajan en conjunto con un agente comunitario allá, y también agradecer, y es muy valiosa la colaboración que tenemos, sobre todo en las épocas donde el problema está un poco más candente, con la colaboración de personal militar, personal del Ministerio del Interior, Policía, que el año pasado el jefe anterior nos prestó en cierta manera también para completar el equipo, y personal de la Intendencia Municipal, que colabora con nuestros choferes en los camiones, en los cuales hacemos la descacharrización en los diferentes barrios. Todo eso, pido disculpas si me olvido de alguien, pero creo que nombré más o menos Abuelo de Pájaro, nombré a todo el personal involucrado. Todas esas informaciones recabadas, sobre todo, digo, en los domicilios, el cual agradezco también, son 90 trampas que se encuentran en Tacuarembó y 30 en Paso de los Toros, esos domicilios que nos han cedido para que el personal pueda entrar y recoger las muestras. Entonces, toda esa información se consolida en un espacio ahí que tienen a las espaldas, que después ustedes pueden tomar alguna fotito o filmarlo, y esa información se consolida, digo, por parte de la unidad de epidemiología y son lo que se va a exponer ahora a continuación. Así que, y después por último, vamos a hacer un nuevo repaso de las medidas de prevención, las cuales son las mismas, que se ha dicho en años anteriores, pero no debemos olvidar que el año pasado el dengue nos dio bastante trabajo, hubo departamentos que estuvieron muy complicados, como el caso cercano de Salto, y algún otro departamento más. Nosotros, por suerte, tuvimos una casuística muy baja. ¡Gracias!